O sea, de plano, ni se detuvieron. Por esta omisión, los policías a bordo de la patrulla ya fueron dados de baja. La policía a bordo de la patrulla ocurrió en la Venustiano Carranza. Cámaras de vigilancia captaron cuando un vehículo conducido a exceso, claro, exceso de velocidad, pues, iba hecho la mocha, pues. Chocó contra esta combi. Y, pues, unos segunditos después aparece la patrulla que, pues, hace como si la virgen le hablara, ¿eh? Hace unos días, además, la había estrenado esa patrulla a la Secretaría de Seguridad capitalina. Además de la sanción, autoridades detallaron que se abrió una carpeta de investigación que trancazo ya vio y a los polis les valió literal, miren nomás, sombrilla, sombrilla. Así de, no ven, vamos a estarnos aquí, vamos a perder. Seguro pensaron ellos todo el sábado. O vaya usted a saber. Yo soy Uriah Sierra y con esta tremenda imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Un novedoso método de aprendizaje convierte el cerebro de estos pequeñines en un procesador numérico. Vea, por favor, de qué le estoy hablando. Ocho, dos, cuarenta, seis, treinta y uno, ya. ¿Ochenta y siete? Correcto. Los llaman niños calculadora por tener la capacidad de realizar cálculos mentales en pocos segundos. Con apoyo de un abaco o sus dedos, los niños pueden sumar, restar o multiplicar unidades o decenas. Aquí me ha ayudado a aprender diferentes técnicas y me ha ayudado mucho a aprender en la escuela. Cuando una operación que no la puedo hacer mental, luego ocupo las manos, porque no tengo el abaco, ocupo las manos para poder resolver mi operación. El método de entrenamiento mental tiene su origen en Malasia en los años noventa y actualmente se practica en más de treinta países. Su función es activar capacidades como concentración, memoria fotográfica y destreza. Esto, más que hacer operaciones rápido, es un gimnasio neuronal. Los pequeñitos aprenden a hacer suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y raíz cuadrada tan rápido y exacto como una calculadora. El abaco japonés es una disciplina donde también los papás nos ayudan a practicar con los pequeñitos entre cinco y diez minutos todos los días. Pero es una disciplina. La concentración y disciplina de los pequeños los llevará a Oriente tras obtener un pase para el encuentro internacional que este año se radice en China. Mucho orgullo porque todo el tiempo que dediqué entrenando tuvo sus frutos. Aprendemos diferentes técnicas para hacer operaciones más rápido y activar los dos hemisferios del cerebro para que la información se procese más rápido y seamos más inteligentes. Me gusta mucho venir aquí porque me enseñan nuevas técnicas que no creo que sea muy fácil encontrarlas en muchas partes del mundo. Serán cinco niños los encargados de representar a México en el concurso internacional de cálculo mental donde participarán más de 700 niños provenientes de 40 países. Para Imagen, prendas alas. Y otros genios de las matemáticas, los estudiantes que apoyó, ustedes lo recordará, Guillermo del Toro. ¿Qué cree? Pues ganaron medalla de plata, tres de bronce y una mención honorífica en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizó en Londres. ¡Cumplimos, maestro! Escribió el equipo mexicano en Twitter. En agosto el cineasta los apoyará nuevamente para que participen en la Olimpiada Matemática, esta vez en Sudáfrica. Aplausos para ellos, aplausos para Guillermo del Toro y aplausos para todos los chavos y las chavas que de veras le echan muchísima garra en sus estudios y en su preparación. Y esto es lo que está pasando ahorita. Disminuyó flujo migratorio por despliegue de la Guardia Nacional, asegura Ebrard. Se cumplen los primeros 45 días del acuerdo con Estados Unidos. Apelan cadena perpetua del Chapo. México propone comisión bilateral para analizar destino de los recursos del narcotraficante. Presentan ante la Corte la primera impugnación por la Ley Bonilla en Baja California. Autoridades buscan alumna de la Universidad del Pedregal. Habría participado en el secuestro de Ronquillo. Se cumplen los primeros 45 días del acuerdo migratorio con Estados Unidos. En este tiempo, gracias al despliegue de la Guardia Nacional, se redujo en más de 36% el flujo de migratorios. En la conferencia de esta mañana, el canciller también anunció que se van a invertir 60 millones de pesos para modernizar las estaciones migratorias. La cosa es que el día de hoy las estaciones migratorias mexicanas son impresentables. Los drenajes no sirven, los baños abandonados, ya sabes, bastante mal, yo diría, o muy, muy mal. Entonces, México no puede permitir eso en México y exigir en Estados Unidos otra cosa. Esto lo informa tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos este fin de semana. Tras el encuentro, Mike Pompeo reconoció el avance en los operativos realizados por las autoridades mexicanas para frenar el flujo migratorio. Ebrard detalló que no hablaron de México como tercer país seguro, pues no fue parte de la agenda y porque nuestro país, México, logró sus objetivos. En 45 días volverán a tener una reunión ahora en Estados Unidos. Y en estos 45 días, más de 39 mil migrantes fueron detenidos en México. Así lo reveló el Instituto Nacional de Migración. De estos, 31 mil 146 fueron deportados a sus países de origen. De acuerdo a la organización Mexa Institute, de enero a julio, Estados Unidos devolvió a México más de 18 mil solicitantes de asilo, principalmente a Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Estas cifras colocan a nuestro país como el segundo lugar de detención migratoria a nivel mundial. Solamente, escuche usted, por debajo de Estados Unidos. Y en Morelos, en Morelos hay avances en el caso de migrante de Guatemala secuestrado y asesinado frente a su propio hijito de 10 años. La Fiscalía de la zona oriente de Morelos logró la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un migrante guatemalteco y el intento de asesinar a otros tres, dos de ellos menores de edad. Como resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Regional Oriente, a través de la unidad de atención temprana y control de detenidos y agentes de la policía de investigación criminal, lograron la detención de tres personas relacionadas con el secuestro, homicidio y lesiones cometidas en contra de cuatro personas de origen guatemalteco. En rueda de prensa, el fiscal de la región oriente de Morelos explicó el desarrollo de las investigaciones y la captura de los presuntos responsables. Fue el pasado 23 de junio cuando las cuatro víctimas, dos adultos y dos menores de edad, provenientes de Guatemala, quedaron de verse con el imputado de nombre Javier, quien los llevaría a los Estados Unidos de Norteamérica, trasladándolos de manera inicial a un domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México, en donde los mantuvieron privados de su libertad. Durante dos semanas, mantuvieron a los migrantes plagiados en un domicilio de Tepetlixpa, en el Estado de México, mientras pedían rescate a sus familiares en los Estados Unidos. A inicios del mes de julio recibieron depósitos bancarios en el Estado de Morelos y en otras entidades federativas, mismos que cobraron otras personas relacionadas con el caso, y fue el 5 de julio cuando las víctimas fueron sacadas del domicilio donde los tenían retenidos. Después, decidieron quitarles la vida a Luis Arturo González Guite, de 39 años, y a su hijo Bayron Almícar González, al visures, en una zona boscosa de Amecameca, sin embargo, sobrevivieron. Pero Rudy Haroldo González Guite, de 37 años, perdió la vida y su hijo de 10 años, Cristian Iván, fue malherido. En tanto, al otro adulto y al otro menor de 10 años de edad, los trasladan al municipio de Ocuituco, y es el 6 de julio cuando son localizados sobre la carretera local Yecapixla Cruz de Lima, a la altura del paraje conocido como Puente Negro, en donde el adulto se localizó sin vida, y al menor en estado grave. Los tres detenidos fueron asegurados en un domicilio de Coautla y trasladados a una cárcel de esta misma ciudad, y se espera que esta misma tarde un juez califique su detención, les impute los cargos y determine las medidas cautelares. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Y propone México a Estados Unidos crear una comisión binacional para analizar el destino de los recursos de Joaquín El Chapo Guzmán. El canciller Marcelo Ebrard precisó que aunque se desconoce el monto total de la fortuna del Chapo, el dinero deberá dividirse entre ambos países. Entonces, informó que la Comisión Mexicana estaría integrada por la Cancillería, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Pero, de efecto, la onda va a ser, a ver, que los encuentren, ¿no? O sea, que encuentren el tesoro del Chapo y ya después deciden si se lo dividen o no. Pero, a ver, ¿en dónde tienen la lana? Ahí va a estar el meollo del asunto. Durante la estancia de Mike Pompeo aquí en México, un presunto abogado del Chapo violó el convoy de seguridad afuera de la sede de Cancillería. Con la pancarta en mano, pidió al secretario de Estados Unidos que regresen a México al narcotraficante. José Luis Mesa aseguró que debe ser sentenciado en nuestro país. ¿Y qué pasa justamente en la frontera con el tema de las exportaciones? Rodrigo Pacheco, voy contigo. Un centavito. Yuri, pues sí, como parte de la reunión que tuvo el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Mike Pompeo, el canciller mexicano planteó que es imposible la propuesta que ha hecho Estados Unidos para que revise la calidad del 100% del jitomate mexicano que se exporta a ese país. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares y es que esta condición ante Yuri permitiría que quitaran el arancel de 17.5%, que ha sido muy doloroso para los tomateros mexicanos, más de un millón de empleos. El problema es que se trata nada más de 120 mil camiones, Yuri, y de revisarlos todos, pues habría un entuerto logístico en la frontera con Estados Unidos, en los cruces. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. El tomato y el tomate, querida Yuri, en un momento te cuento. A mí me pasa todo el tiempo. Oye, Yuri, y en un ratito te cuento, ¿quién llegó a competirle en Monterrey y Guadalajara a Didi, Uber y Cabify, una nueva empresa? Qué bueno, en un ratito te cuento. Pues regresaré contigo, Rodrigo Pacheco. Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios que no apuestan, dice él, por la transformación en México. Dijo que aunque hoy hay más periodismo de investigación que en el pasado, pues guardaron en el pasado, en ese pasado guardaron silencio. Cómplice se refirió otra vez al Financial Times, al periódico al que pidió hacer una autocrítica tras apoyar la reforma energética. Y cheque usted, así es como respondió a los cuestionamientos hoy por la mañana. Pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Y es que es muy cómodo decir yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido. O es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero... O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. No corresponde al partido. Para conservar, no para transformar. Es un momento complicado, ¿no? Ahí en la mañanera. López Obrador llamó provocadores a las personas que lo abandonaron, lo abordaron, perdón, en un hotel de Ciudad Valles en San Luis Potosí. Luego de que un grupo de personas lo esperó en el estacionamiento este viernes para pedirle ayuda por el desabasto de agua en el municipio. El presidente sentenció que no merece ese trato y que deberían tener vergüenza por lo que hicieron. Este es el momento exacto en el que lo increparon. La única cosa que hicieron es que por favor se retiren, ¿sí? Porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza. Esto es un acto de provocación. Y no se preocupen, yo aquí me quedo y no tengo guardaespaldas y nadie les va a reprimir. O sea, en estos días el tema de las críticas han estado... ¿Ha estado sensible el presidente? Pues no con ello. En otros temas, en Jalisco, 35 casas dañadas, una decena de vehículos arrastrados y una barda caída es el saldo de las lluvias. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio más afectado tras un deslave de lodo y desbordamiento de arroyos. El alcalde Salvador Zamora recorre las zonas afectadas mientras unos 70 elementos del ejército trabajan en las labores de saneamiento. Y en Oaxaca, la lluvia y el granizo causaron inundaciones, así como caída de árboles y postes que provocaron cortes de energía eléctrica en algunas zonas. Tras la tormenta, autoridades pusieron en marcha protocolos de auxilio a la población. No se reportan daños materiales graves, ni tampoco hay víctimas o personas lesionadas, afortunadamente. Y hablando justamente de las lluvias, ¿cómo pintan los cielos mexicanos esta tarde? Irma, cuéntanos. Gracias Yuri, qué placer saludarte, muy buenas tardes. Pues es temporada de lluvias, así que sí van a continuar las precipitaciones en nuestro país. Para este día, las más significativas se van a estar registrando en Oaxaca y en Chiapas, sin embargo, en Sonora, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Sinaloa, en el sur y sureste de la República Mexicana. Van a continuar las precipitaciones fuertes, esas estarán acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y también posibles granizadas, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Varios sistemas van a estar favoreciendo esto, pero los detalles y los termómetros más adelante, Yuri. Pues regresaré contigo, Irma, gracias. Primera impugnación contra la llamada Ley Bonilla. El alcalde de Mexical interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte contra la reforma que permitiría ampliar el mandato del gobernador electo de Baja California de dos a cinco años. Gustavo Sánchez aseguró que estos cambios carecen de sentido jurídico, toda vez que el Congreso Estatal no citó a comparecer a los ayuntamientos. Pristas piden que su elección interna no sea una pasarela de frivolidad, así lo dijo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Por su parte, la líder de ese partido, Claudia Ruiz Mació, instó a los integrantes del Tricolor a trabajar en favor de la ciudadanía. Esto durante la conmemoración del 75 natalicio de José Francisco Ruiz Mació. En otros temas, centros de salud en Guanajuato, pues alertan por la escasez. Escucha usted de vacunas en todo el estado. Guanajuato solo tiene vacunas para un mes, dado que la federación no ha enviado la dotación que se requiere para complementar el esquema básico. En el caso de la SRP, SR, Neumo 13, hepatitis B, rotavirus y BCG se acabaron por completo. Pero este año, desde hace muchos, es el primer año que tenemos este desabasto de vacunas. Guanajuato requiere tres millones de vacunas anuales. Son 15 de ellas las que forman parte del esquema de vacunación y en todas hay desabasto. La verdad es que la reserva estratégica que teníamos ya se nos terminó. Fue un stock de vacunas, de biológicos, no de las 15, sino de algunas de las más necesarias que habíamos comprado desde el 2018. Las autoridades de salud de Guanajuato no tienen certeza de cuándo llegarán, ya que hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades federales. Lo que sí se sabe es que se encuentran en proceso para ser adquiridas en una compra consolidada. Para ellos, esto pone en riesgo la Semana Nacional de Salud que se llevará a cabo en el mes de octubre. Aquí en León son pues arriba de 25 mil dosis lo que nosotros tenemos que aplicar. Las madres de familia que llevan a sus hijos a los centros de salud son canalizadas a los centros de vacunación en los que todavía quedan algunas dosis. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Y en información internacional, en Estados Unidos, un policía de Luisiana sugiere que le disparen a una legisladora demócrata. Imagínese usted que le disparen. En Facebook, Charlie Ruiz Polly compartió una publicación falsa para que pareciera que la congresista declaró que pagaban demasiado a los soldados. El oficial llamó idiota a Alexandria Ocasio-Cortez y aseguró que necesitaba un balazo. Imagínese usted, imagínese usted hacer este llamamiento. Ocasio es una de las cuatro legisladoras a las que Donald Trump ha atacado en los últimos días. Y además, una de las políticas más queridas por toda la comunidad latina allá en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, Ricardo Rosselló no buscará la reelección en 2020, pero tampoco renunciará. Así lo anunció el gobernador mediante un video en el que reconoció que disculparse no era suficiente. Sin embargo, continúa el descontento entre la ciudadanía. Hoy se lleva a cabo un paro nacional y miles protestan nuevamente para exigir la renuncia de Rosselló. Esto que está usted viendo ocurrió en Hong Kong. Estas agresiones dejaron 45 personas heridas. Un grupo de enmascarados apaleó a manifestantes que viajaban en el metro en la última jornada de movilizaciones por la ley de extradición. Policías dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. Mariquita cumple 119 años y se le hacen pocos. Aunque reconoce que este año ya no lo contaba, se cayó y se rompió las costillas. Duró tres meses en cama. Me quedé costillas, me cubrió mi espinazo, pues yo no creía que iba a vivir. La mujer más longeva de Jalisco tiene un solo deseo, que se arregle el problema de su casa. Amenazan con echarla. En una emergencia económica se hipotecó la finca y después la sorprendieron con que se había firmado un papel de compraventa. Esa preocupación la mata. Yo quiero que esta casa, si me hacen la calidad, que me arreglen esta casa, hija. Porque no quiero yo que mis hijas queden en la calle. Mariquita nos pasa su receta para la longevidad. Mira, hija, yo te voy a decir, coman ustedes una cerveza, pero no grande, chiquita, sí. Más antes sea puro tequila. No, ya no, después ya no, de cerveza. Pero nomás una y no me tomo más. Ella no le teme a la muerte. Y a mí, que me deja, que me deja, que me deja, para que vea todo lo que está pasando. Me siento bien, no, no, no lo tengo. ¿Por qué? Nunca tuve miedo ni de chiquita más solita. Para Imagen, Adriana Luna. Recuerdo de un ingrato que me dejo aquí a sufrir. Ay, que la alejen, por favor, a doña Mariquita en su casa, por favor. Pero, oigan, chavos, ¿escucharon la receta para la longevidad? Sí. Pero escucharon que nomás una, ¿verdad? Nomás una, nomás una. Nomás una. Escúchale usted también, nomás una. Cervecita o tequilita, pero nomás uno. En serio, nomás uno. En otros temas, destaca Claudia Sheinbaum. La baja de delitos en su informe por los 200 días de gobierno en la Ciudad de México. Aseguró que de diciembre a junio disminuyeron homicidios dolosos, lesiones por arma de fuego y robo de vehículos con violencia. Destacó la desaparición del cuerpo de granaderos y la suspensión de las fotomultas por fotos cívicas, apoyo económico a los adultos mayores y becas a estudiantes de primaria y secundaria. Así como el avance en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017. Esto lo dijo ante 40 mil personas que se presentaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Una alumna de la Universidad del Pedregal sería la autora intelectual del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo. La estudiante era titular de un fideicomiso al que Norberto le debía 600 mil pesos. El joven habría gastado el dinero en viajes y salidas con su chava durante los tres meses previos a su muerte. Tanto la compañera de Norberto como la dueña de la casa en Xochimilco, donde lo asesinaron, son buscadas por la policía. Y en otros temas, en Guerrero, cinco muertos y seis heridos por ataque armado en un bar de Acapulco. Sujetos dispararon contra los asistentes al lugar ubicado en la costera migral alemana, en la zona dorada del puerto. Solo hay un detenido, el lugar fue clausurado. Turistas, pues por supuesto, lamentan los niveles de violencia. Sí da miedo. Sí da miedo y sí es muy triste porque es una ciudad tan... Bueno, es un puerto tan bonito, tan tradicional. Incluso lo pensamos un poquito para venir. Pero sí, sí es... Da miedo, da tristeza, impotencia un poquito. Y aquí en la Ciudad de México, el asesinato de un joven en un bar de la zona rosa dejó al descubierto la forma en la que operan algunos de los llamados cadeneros en bares de la Cuauhtémoc. Tengo 28 años, normalmente o regularmente voy a los bares que se encuentran en la delegación Cuauhtémoc. Digo, hay varios, pero pues por lo que ahora recuento la mayoría. Este fue en Teatro Garibaldi, en el centro. Yo llegué consumiendo algo que pues yo traía, que era cocaína, que no tenía nada que ver con ellos. Y en una ocasión intenté consumirla en el baño. Entonces, lo que pasó fue que abrieron la puerta como para ver qué estaba haciendo. La realidad es que mi reacción como que instantánea fue tirar lo que tenía y pues negar todo porque me sentía en alerta. Evaristo pensó que sería llevado a las autoridades. Sin embargo, la molestia del personal del antro que lo descubrió no era por el consumo ilegal de drogas. Realmente ahí vino mi miedo. Pero ya luego noté que no era eso exactamente. O sea, más bien había como esta cuestión de te estamos viendo, de que estás consumiendo algo que no es de aquí. No sabes si esos narcomenudistas pertenecen a organizaciones criminales. No puedes ir a un lugar a divertirte en el que sabes que existe el riesgo, aunque sea mínimo, de que te puedas ver involucrado en cualquiera de estas cosas. En redes sociales se encuentran testimonios similares al de Evaristo. La inseguridad es provocada no solo por los narcomenudistas, sino también por el personal que elabora en los establecimientos. Estas personas nos están agrediendo. Nosotros somos vecinos. Estamos afectados por la operación de este antro. Éramos seis vecinos, tres mujeres y tres hombres. A las mujeres fueron a las que nos agredieron más. Nos empujaban, nos decían groserías, obviamente. Y bueno, al final llegó la patrulla y nos dio la razón. Hace más de un año que los vecinos de la colonia Juárez han denunciado y ganado ante varias instancias la operación del Toledo Rufo. Sin embargo, no han logrado frenar su funcionamiento. Me parece que este tipo de personajes son reflejo también de la cultura empresarial que tienen los santreros, ¿no? De pasar por encima del derecho de los demás, ellos abrir sus establecimientos a costa de lo que sea. Al igual que los vecinos de Ruf Top, el pasado sábado colectivos universitarios se manifestaron en contra de la reapertura del híbrido, una semana después del homicidio de Armando González. Allí también hay un llamamiento como a la población, ¿no? A quienes somos usuarios y usuarias de estos espacios, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y nosotras cuando consumimos o asistimos a estos lugares donde sabemos que ocurre violencia, donde sabemos que hay casos pendientes? En lo que se resuelve el homicidio y las acciones de la autoridad sean efectivas, la recomendación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia es la prevención. Todos de cualquier comunidad, de cualquier población, tienen que asumir una actitud preventiva de control de su consumo de cualquier tipo de producto que está vinculado con el entretenimiento y también de la estancia después de ciertas horas en esos sitios y evitar todo tipo de riñas. Para Imagen, Abraham Nava. Pues así las cosas en la Ciudad de México. Rodrigo Pacheco, voy contigo, ahora sí de lleno a los dineros. Adelante. Yurie, hablando de seguridad, te cuento que BIT, una compañía de transporte por aplicación que se proclama como la tercera a nivel nacional, anunció que le estará compitiendo a Didi, a Uber y a Cabify en Guadalajara y lo hace ya desde hace unas semanas allá en Monterrey. BIT forma parte del proyecto de movilidad de las dos compañías más grandes de automóviles de lujo en el mundo, BMW y Daimler, que produce los Mercedes. ¿Sabes qué reflexionaba, Yuri? Que en las últimas cuatro semanas han sido asesinadas tres personas en taxis. Si lo mismo hubiese ocurrido en una de estas plataformas, estaríamos pidiendo que cerraran. Y de ahí las ventajas que hay y que encontramos como consumidores. Pero bueno, a 50 años de que el ser humano llegó a la luna, Yuri, India se suma a los países que han desarrollado una misión para posar un vehículo en el satélite de la Tierra. Lo que resulta muy interesante es que de acuerdo a la agencia espacial de la India, que se llama INRO, dijo que la misión tiene un costo de 130 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, Yuri, el presupuesto de la última película de Avengers fue nada más cinco veces más grande. O sea que con una película haría cinco naves que llegan a la luna, al menos como lo saben hacer en la India. Pues, ¿qué tal? Y además estamos como en el mismo lugar, ¿te acuerdas? En algún momento lejano pasado, no muy lejano, no, en realidad no muy lejano, sino relativamente cercano en tiempos históricos. México y la India estaban muy parejitos, ¿eh? Y otra vez ya nos dejaron atrás. ¿Por qué será, Rodrigo Pacheco, que siempre nos dejan atrás? Pues si invertimos poquito en ciencia. Todos nos dejan atrás. Así es, Yuri. Qué horror. En fin, pues que tomen nota, quienes tienen que tomar nota, ¿no? Nos han ido dejando todos atrás con los que nos hemos ido. Corea, India. Exacto, comparando en el tiempo. Gracias, Rodrigo Pacheco. Voy a la pausa, pero antes que nos tienen de primera mano, adelante. Gracias, Yuri. Fíjate que de primera mano tenemos todos los detalles sobre el estado de salud del cantante Mario Pintor después de su aparatoso accidente en carretera. Además, ¿acaso Marta Julia cree en el destino y que la pueda reunir con Gabriel Soto más adelante? Se los tenemos. Gracias, Mona. Aquí nos quedaremos para verlos. Al regresar, pide libertad condicional el conductor del BMW que chocó en Reforma, ¿se acuerda? Ahorita le cuento. En Tamaulipas mueren seis jóvenes en choque en la carretera Tula-Victoria. Sucedió en la noche cuando un autodeportivo se impactó con un tráiler a la altura del ejido Álvaro Obregón. La policía investiga si los accidentados andaban o no bajo los efectos del alcohol o las drogas. El chofer ya declara ante las autoridades. Un sobreviviente se encuentra grave en el hospital. Oiga, ¿se acuerda del choque del BMW en Reforma? Bueno, pues el conductor Salomón Villuendas pide libertad condicional. Hizo la petición durante una audiencia tras cubrir 434 mil 135 pesos por concepto de reparación de daño a tres familias, ya que la cuarta le otorgó el perdón. Villuendas cumple sentencia de nueve años y seis meses de prisión por homicidio culposo luego de causar la muerte de cuatro personas cuando conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad en marzo de 2017. En el Estado de México, siete muertos y once lesionados en un accidente en la México-Puebla. El incidente ocurrió cuando asaltantes dispararon a la cabeza al chofer de una combi. Según testigos, los ladrones pidieron al chofer que detuviera el transporte público, pero este se negó. Tras el disparo, el conductor perdió el control de la unidad y, bueno, pues chocó contra un muro de contención. Cuatro personas lamentablemente perdieron la vida en el lugar del choque y tres cuando estaban recibiendo atención médica. Y ahora sí voy contigo, los termómetros mexicanos, Irma. Muchísimas gracias, Yuri. Así es, vamos a ver los cielos y los termómetros para este día. Le comentaba que se van a estar presentando precipitaciones para nuestro país. Esas son las causas. La onda tropical número 19 sobre Guerrero y Michoacán. La número 20 aproximándose a la península Yucatán. Hay dos canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, sur y otro sobre el oriente de la República Mexicana. Y un muy fuera de temporada, frente frío que van a estar, que está sobre el norte de México, van a estar generando estas precipitaciones, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Y vamos a ver más detallada qué temperaturas se van a estar registrando para nuestro país. En el noroeste de la República Mexicana, Mexicali, 42 como máxima mínima de 28. Hermosillo, 38. Cielo parcialmente nublado, al igual que Chihuahua, 34 como máxima mínima de 20. Culiacán, con probabilidad de lluvias fuertes, 36 como máxima. Durango, 30. Cielo estable, Zacatecas, probabilidad de tormentas, máxima de 23. Mínima de 12. San Luis Potosí, también tormentas para esta tarde noche, 27 como máxima. Monterrey, lluvias durante la noche y madrugada, 34 como máxima. Saltillo, cielo estable, 28 como máxima mínima de 17. Reynosa, 36. Tampico, 31 grados centígrados, mínima de 26. Ahora en el centro de la República Mexicana, las temperaturas que se van a estar presentando. Toleón, 27 como máxima, también probabilidad de tormenta. Querétaro, lluvias fuertes en la noche, máxima de 27, mínima de 14. Pachuca, 20. Ciudad de México continuará con tormentas, máxima de 23. Toluca, 18, también tormentas. Morelia, 24, mínima de 14. Cuernavaca, también va a estar registrando algunas tormentas, máxima de 25, mínima de 17. Y Puebla, 23 grados centígrados como temperatura máxima. Ahora en el sur sureste del país, vamos a ver qué es lo que se va a estar presentando. Jalapa, 23 como máxima. Acapulco, 32, también probabilidad de tormentas en la noche madrugada. Oaxaca, 25, mínima de 15. Veracruz, 30 como máxima. Tuxtla, 32. Villahermosa, 25, también probabilidad de tormentas. Campeche, 33 como máxima. Cielo estable. Mérida, probabilidad de lluvias en el transcurso de esta semana, máxima de 25, mínima de 23. Y Cancún, Quintana Roo, 32 como máxima, mínima de 25. Y también un cielo estable, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regreso contigo. Gracias, Irma. Antes de la pausa, si usted está de vacaciones cerca del mar, esta es la temporada perfecta para observar el fenómeno conocido como bluminiscencia, bioluminiscencia. Por la noche el agua brilla con millones de pequeñas luces azules que, bueno, pues iluminan la playa, se ve fosforescente. Es el pláncton que es muy receptivo, ¿no? A los fotones. Es un fenómeno de verdad maravilloso. Y es completamente maravillante también. Se trata de los organismos marinos capaces, insisto, de producir propia luz, como las luciérnagas. Es un fenómeno de física, una belleza. En México, los mejores lugares para ver este fenómeno son las lagunas de Chacagua, en Manialtepec, en Oaxaca, Holbox, en Quintana Roo, Chipiboc, no, este es como es, Shpikop, Shpikop, en Campeche y Bucerías, en Nayarit. Verdad, es absolutamente maravillante ver este fenómeno. Voy a la pausa, pero al regresar ya empezó la gelaguetza. Ahí estuvo, ¿sabe quién? Yalitza. En Oaxaca inicia la gelaguetza 2019. Cerca de 11 mil asistentes se dieron cita. Este lunes en el Cerro del Fortín, desde donde más de 25 delegaciones mostrarán su cultura, tradiciones y, bueno, por supuesto, los bailes típicos. En la inauguración estuvieron presentes el gobernador Alejandro Murat y Yalitza Paricio, nombrada Embajadora Mundial de Oaxaca. Yalitza también estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ahí dijo estar a favor de la equidad para crecer como sociedad. Al ser la imagen de la campaña Cero Violencia contra las Mujeres, la actriz aceptó que fue objeto de discriminación y por eso aprovecha todos los espacios y foros para enviar mensajes de respeto, de inclusión y de aceptación. En otros temas, la línea 3 del metro aumentará su velocidad, correrá hasta 70 kilómetros por hora. Esto gracias al mantenimiento que ya se dio en los últimos dos fines de semana, donde se renivelaron 1,200 metros de vías. Las estaciones de Potrero Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes recuperaron su velocidad, ya que antes circulaban a 40 kilómetros por hora. En otros temas, Grupo México asegura que las fotos de animales muertos en el Mar de Cortés no tienen relación con su derrame. La empresa señaló que hay acusaciones y descalificaciones en su contra, que la muerte de especies de flora y fauna en las playas de Guaymas y San Carlos, en Sonora, no son a causa del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico de hace casi dos semanas. Ellos dicen que no, que para nada, que no fue por el ácido sulfúrico. Intensificará a Estados Unidos deportación rápida de migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional detalló que esta medida aplicará para aquellos que sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos. Antes la norma estipulaba que solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros con la frontera hacia México podrían ser deportados rápidamente. Disculpenme ustedes. Defensa de Juan Collado, Juan N., solicitan paro para evitar que le congelen sus cuentas. El titular del juzgado séptimo de distrito le dio un plazo de cinco días para aclarar su petición, pues hay imprecisiones en su recurso. Collado busque revertir la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de incluirlo en la lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya nos vamos. Yo soy Uriria Sierra. Así se cierra esta emisión de Imagen Noticias. Recuerde que a las nueve de la noche yo lo espero en Imagen Radio. Y mañana nos vemos aquí a las doce del tres. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Uriria Sierra. Imagen Noticias. Imagen Noticias. Gracias. 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 Gracias.